¿Qué es la donación de la asociación civil? ¿Quiénes son los beneficiarios? No sabemos. Ese es el tipo de caprichos que hace este gobierno al Estado, un desmantelamiento de las autoridades, un desmantelamiento de los bienes que son propiedad del Estado, porque no ganó el gobernador o gobernadora de los partidos, es una falta de responsabilidad. Oye, ¿y no dice a quién le...? No, no dice. Lamentablemente son los bien trámenes que no dicen. ¿Esto dónde va a ser la donación? Ya no voy a estar yo dentro de la mesa directiva. ¿La donación en Jalapa? Es en Pánuco. Unas en Pánuco y otras en Martínez de la Torre. Pero a ver, ¿se pueden ocupar? Es que el problema es que estas donaciones, tú no sabes para qué fin son. ¿Cuánto cuesta el terreno? ¿A quién se lo vas a dar? ¿Para qué se lo vas a dar? ¿Cuál es el fin de la asociación? Se me hace muy extraño que una agrupación que constituyes en enero, que es benevolente es el progreso. No, o que amable es el gobernador, te voy a donar 16 hectáreas. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Ese tipo de cosas los pueden ocupar para regalar terrenos como va a celebrar la siguiente elección. Hay alcaldías. Gracias. 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 Gracias.